Francisco Lugo Millán, alcalde del municipio mexiquense de Villaguerrero, rindió ante la ciudadanía su primer informe de gobierno. Luego de rendir honores a la bandera, autoridades presentaron el documento oficial del informe. Este 2022, en Villaguerrero, iniciamos un proyecto con un objetivo claro, construir oportunidades para todas y todos. Por el trabajo conjunto del equipo que encabeza el presidente municipal Francisco Lugo Millán, desde las diferentes áreas de esta administración 2022-2024, ejecutamos acciones, edificamos desarrollo y crecimiento, fortalecimos la seguridad y procuramos la igualdad y el bienestar social de las y los villaguerrerenses. Posteriormente, el alcalde dio un mensaje a los presentes, destacando que aún hay mucho trabajo por hacer e indicó que aproximadamente Villaguerrero contará con un centro contra las adicciones para apoyo de todos los pobladores que lo necesiten. Tenemos un proyecto fabuloso para Villaguerrero, un proyecto que es un centro contra las adicciones. Quiero comentarles que el señor Adán Fuentes, con ese corazón enorme que a él le caracteriza, nos ha donado 3.000 metros para ese centro y que si Dios lo permite el año próximo, vamos a contar con un centro de recuperación del municipio de Villaguerrero para todos nuestros jóvenes que necesitan ayuda, para todas esas personas que necesitan ayuda. Durante este acto, también fueron entregados 11 vehículos nuevos para eficientar los servicios dentro de la demarcación. El alcalde agradeció el respaldo de su equipo de trabajo, familia y sobre todo a la ciudadanía. Teburbana Noticias.